No es tu culpa no quererme, no vibrar si yo te tomo de la mano No es tu culpa que esta llama arde en vano No es tu culpa que se muera la esperanza que alimenta mi ilusión No es tu culpa tener poco corazón Hice todo por verte feliz y admito No es tu culpa verme y no sentir bonito Por si acaso tu te sientes responsable Te lo veo poco probable, no lo hagas por favor Yo me ahorro mil millones en cariño Y ya habrá quien se los gane sin poder sentir temor Puede ser que en tu destino no consigas Un amor que ve la vida como te le he dado yo Sin saberlo en tus manos tu tenias De la rifa de la vida el boleto ganador Y aunque te pierdo Yo no soy el perdedor Por si acaso tu te sientes responsable Te lo veo poco probable, no lo hagas por favor Yo me ahorro mil millones en cariño Y ya habrá quien se los gane sin poder sentir temor Puede ser que en tu destino no consigas Un amor que ve la vida como te le he dado yo Sin saberlo en tus manos tu tenias De la rifa de la vida el boleto ganador Y aunque te pierdo Yo no soy el perdedor Amor